Durante los últimos días, movilizaciones peacefules han pasado en todo el país en protesto de un posible electorado y en apoyo de candidatos indígenas, Yacu Pérez, que ahora ocupan el tercer lugar. Que en las urnas se cuenten, se reconten los votos y se puede dar justicia para el pueblo ecuatoriano. Como ustedes pueden ver, no somos pocos, somos bastantes a nivel del Ecuador que estamos luchando. Hoy más que nunca estamos en las calles por defender nuestros votos. Que respeten en las urnas lo que hemos apoyado a él. Y por eso hoy estamos. En este momento, Yacu Pérez convirtió el candidato Guillermo Lazo, que ahora ocupan el segundo lugar, para un dialogue. En el acuerdo de reaccionar todos los votos en el provincia de Guayas, que Yacu lost, y un 50% de los votos en los 16 provincias del país. El reaccionar va a comenzar a la semana. ¡Gracias por ver el video!